Una tristeza enorme lo que está pasando en toda la Amazona, también ya ingresó a territorio paraguayo, en otros lugares del mundo, también en Europa, en Estados Unidos, en California específicamente, se están dando incendios en simultáneo y bueno, es muy triste, pero lo único bueno que podemos sacar de esto es que solamente a veces viendo estos momentos de tragedia es que la gente toma conciencia que realmente los recursos naturales son limitados y tenemos que cuidar, por eso la importancia de este concurso Coloso de la Tierra, para que la gente que a veces veía esos árboles y no les daban importancia, digan qué importante este árbol, qué importante este bosque, que mucho necesitamos de los bosques para poder respirar, para poder vivir y bueno, lamentamos que a veces nos tengamos que dar cuenta en estos momentos, son incendios ya de una magnitud muy grande que esperemos que cesen, que también el clima ayude a que pare el incendio, pero bueno, que no sea que pare el incendio y volvamos a nuestra vida cotidiana olvidándonos que tenemos que realmente seguir reforestando, pero sobre todo seguir cuidando nuestros bosques y bueno, también hacer acciones para evitar los incendios que se puedan evitar. Bueno, ¿y cuáles son algunas de las acciones que la gente pueda hacer? Si sé que podemos hacer para salvar estos árboles, ¿cómo hacer? Bueno, lo que está pasando hoy día ya salió un poquito en las manos, imagínense que Estados Unidos, Estados Unidos, Brasil nos están pudiendo frenar el fuego, pero hay mucho que podemos hacer cada uno de nosotros, o sea, hay mucha gente que sigue quemando la basura, por ejemplo, y hay veces que de repente el fuego pasa al vecino, después ya se nos escapa de las manos, entra un bosque y realmente el daño que se puede hacer irreparable, entonces que realmente por un lado, obviemos esa práctica tan absurda que es quemar la basura o hacer quemas también para habilitar los terrenos y bueno, también el poder valorar a los árboles que tenemos, poder valorar los bosques que tenemos, no son una pérdida de espacio totalmente, por lo contrario, son los pulmones que nos están permitiendo respirar, que nos están permitiendo también la hermosura que nos dan los bosques, bueno, toda la vida que están dentro de los bosques, que son animales, todos los tipos de árboles y de plantas, o sea, realmente tenemos que revalorizar a nuestros bosques y realmente respetar para que sigan estando ahí y sigan siendo también para beneficio de toda la humanidad. Bueno, Víctor, una vez más felicidades a toda la familia, a todo el equipo, a todo pulmón, que sigan los éxitos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, felicitarles también a todos los ganadores de esta edición de Los Colosos de la Tierra y que la gente entre en las redes sociales, arroba a todo pulmón PY y pueda ver esas fotos y esos videos magníficos de los ganadores de este año.